Eso mi bien amado, Wendy Janet, eso me dices tú y te lo vuelvo a arrepentir aunque te duela, Wendy Janet No, eso no Tú que estás arriba, en lo más alto de tu esprayato y yo, soy un perro que no tiene dueño ¡Calla! ¡Calla Perrito, calla! 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 Machín Alberto, no digas eso, no digas eso tú Eres más importante para mí que cualquier canción que yo haya podido hacer ¿A qué te refieres, Wendy Janet? Eres más importante que mis discos, mis premios, mis trofeos del Grammy, el MTV, los videos los millones de CDs que se venden a diario los millones de corazones de gente que vibran con las sonadas de las giligueritas ¿De verdad, Wendy? Súbate ¿Dónde están mis hijos míos? ¿De verdad, Wendy Janet? Claro, claro que sí, Machín Por eso yo te imploro que te quedes porque, ¿sabes qué? Te voy a decir algo Gracias, gracias público, me debo a ti Uy, Machín se fue Ah, Wendy, ¿pero qué pasa? ¿No estás lista? ¿Tú no es el ser? Kika, Kika, no sabes lo que pasó Machín se fue ¡Qué novedad! ¿Sabes qué? Machín se va en todos los capítulos O sea, ¿sabes qué, Wendy? Tú eres la que escribe los capítulos de este programa Digo yo, o sea Tu cerebro de merluza ¿Ah? ¿No se puede imaginar otro recurso de que Machín se fue? La gente se aburre Está podrida de lo mismo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ah No, no, no sé de qué te ríes No sé de qué, no me da risa Mira, ¿sabes qué? Yo me voy ahorita a conciertos Si quieres venir, vienes Y si no, también No sé si, ya vamos, pues vamos Ya Ay, te juro que hay algunos que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuántas luces! ¡Cuánta gente! ¡Cuánta paz! Dios mío, qué buena producción Un fraco dice que la tina se va para arriba Y yo con ellos Ay, querida, mira Vas a calentar la voz con esos ejercicios que te voy a dar Repite después de mí Arebol 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 La segunda Luna, Lunera, Cascabelera Cinco pollitos ricas de teras Luna Lunera Cascabelera Cascabelera No, mamita, no Déjalo con Arebol, ¿ok? Ya, ya Me voy a Camerín A tomarme un tecito de camomilas ¿Está bien? Ay, qué chinche No, mamita, no Arebol 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 Mi machín ¡Ay, Wendy, que se ha ido parada! ¡Qué andas de esa cara! ¡Estás chupando puto la alpaca! ¿Qué te pasa? Hay un montón de gente esperando a nosotros. Vamos a tarrajearnos el cacharro, hija, coge. Te quiero que hay alguna... ¡Ajue! Nef Campbell brought her family to the premiere of the film, which shows... ...de la última fotografía del satélite más reciente. Gracias, gracias, gracias. Por favor, un ratito. Un ratito, por favor. Sí, sí. Por favor, quería... quería decirles una cosa. Quería decirle una cosa a la persona que más amo en el mundo. Machín. Machín, si me estás escuchando... ...quería decirte que te quiero mucho. Y que... y que yo te extraño. Y que nada de estas cosas tiene sentido si tú no estás acá conmigo. Por eso... ...yo quería cantarte una canción para ti. Maestro, por favor. Maestro, por favor. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Necesito tu olor. Quédate a mi lado. No me dejes, por favor. Si tú te vas, yo tendré que flagelarme. Me incendiaré, aunque trates de apagarme. Me rayaré... Me rayaré... Me rayaré... ...cuál quesito parmesano. Me apuñalaré... ...en la noche y por la espalda. Gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias. Gracias, gracias. Estoy muy emocionada. ¿Y saben qué? Este podría ser el mejor día de mi vida. Pero no es. No es porque mi machín no está acá conmigo. Uy, ¿saben qué cosa? Si Dios me diera para pedir un deseo, ¿sabe qué pediría? Pediría que... ...que mi machín estuviera acá conmigo ahora para cantar una canción con él. Eso pediría. ¡Wendy! ¡Ay, machín! ¡Wendy! ¡Machín! Wendy. ¡Machín! ¡Ay, machín! ¡Machín! 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 ¿Quieres cantar una canción conmigo? ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Ya me esto! ¡Un, dos, tres, va! ¡Machín! 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 Dame un beso, una cosquilla, un cabezazo en la canilla. Quiero... ...como te quiero aplastar. Un pelliz... ...un pellizco, una mordida, una patada en la barriga. ¡Quiero... ...como te quiero reventar! Es todo lo que quiero para ser feliz, cual lombriz, me pone muy triste estar sin ti, te extraño Vida mía, mi lucero, mi tormento, mi agonía ¡Ouch, ouch, ouch, ouch!